El programa será un fracaso por varios motivos. Primero, el rechazo de la audiencia a Jorge Javier. Segundo, el rechazo de la audiencia a todo aquel producto que hace la fábrica de la tele. La mayoría de gente no entiende de productoras. O sea, la mayoría de personas que ven la tele, que ven Telecinco, no entienden de productora. Ellos te meten en el mismo saco todos los programas de Telecinco. Coño, yo lo he explicado muchas veces, ¿no? Yo tengo familia que no sabe, oye, pero esto no es de Telecinco, oye, pero esto no es... Y no te diferencian. Diferencian por cadena. No, este es de la fábrica de la tele, este es de Cuarzo, este es de Unicor, este es de no sé quién, este es de Ana Rosa. No, ellos lo ven todo, ¿sabes? Entonces, el problema gordo con este programa, que van a sacar seguramente, porque creo que lo van a sacar, ¿no? Creo que es más que obvio que sí. Que pongan a Jorge Javier a presentar. Yo creo que va a pasar un poco lo que está diciendo Antonio Aví, lo que pasó con Carlota Corredera. Le pusieron un programa y pasó lo mismo. Jorge Javier ya, yo creo que está ya señaladísimo.